¡Bienvenidos a un nuevo video de Warrobot, de tal vez el más épico del mundo! Porque acaban de actualizar Warrobot, observa esto, yo les voy a ir mostrando unas cositas, mira. Nada de intro, bueno me salió el dash, nada de intro, nada de... mira. Hay nueva actualización, 5.8, ya vamos a estar leyendo toda la detallización, todos los detalles. Pero hay algo que es fantástico, ustedes ven algo, ¿no? No hay lag, punto número uno. Bueno, punto número dos, ya van a ver cuando entre en batalla, cuando entre en batalla con este. Ya viste la cámara, ya viste cómo la cámara reacciona desde otra forma. ¡Uh, lo hicimos gota! Reacciona de otra forma, mira. No, 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 está espectacular, me dan ganas de jugar Warrobot. Bueno, 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 ¿qué va a ser? Fíjate cómo interactúa de otra forma este juego. Sube, sube un poco, está bien que vos no podés mirar para arriba, pero sube y baja la visual de una manera tecnológicamente guiada. Uy, no veía nada. Es increíble, la jugabilidad ha cambiado, más allá que los dash todavía están buggeados. Pero la jugabilidad, y ahí tenemos Hawang. Gracias, vengate por todo lo que dije en los antiguos videos. ¡Fed, estás usando el Striker con una visibilidad roja! Sí señor, sale Blizz, observa. Con Blizz se aprecia mucho. Ah, les voy a dar, ya descubrí un par de cambios ocultos, no necesariamente nerfeos, sino bufeos. Mirá cómo sube la cámara, cómo continúa. Ahora estoy en un plano cerrado, abierto, abajo. Mirá, mirá, mirá que esta fluidez es espectacular. La verdad, la verdad, esta vez sí se la rifaron, dirían los gallegos. No sé qué significa rifaron, pero es algo bueno. O sea, sí se la clavaron al ángulo, diríamos. O sea, hicieron una buena actualización. Una de las cosas que justamente yo lo vengo diciendo hace mucho, y creo que lo dije en el último o penúltimo video. Mirá, mirá cómo, mirá esto. Es que los robotes, irán como que van muy lento. Y muchas de las veces que yo, che, bájate este juego, me decían, ah, estás re lento. Bueno, ahora fíjate que ya no caminan bajo el agua, como yo les dije. Mirá, van como caminando bajo el agua. Y no tengo el boost, o sea, no tengo la habilidad puesta. Mirá cómo camina. Ahora camina con una gravedad, si así se le quiere llamar, más adecuada para un juego de acción. Observa esto. Observa que camina normal. O sea, hay un peso en las piernas, no es que está flotando. No, no, esto está espectacular. La verdad, me compraré un sombrero para sacarme de la muerta. Patas de baño. Hay como más velocidad. Entonces, a todos los robots, como yo en la última actualización le dije, gente, todos los robots caminan más rápido. Ahora, mirá lo que camina en el espectro. Camina rápido. Antes los robots no caminaban así. Mirá cómo camina ese titán. Mirá cómo camina ese titán. ¡Rápido! Como debe ser. Mirá cómo me eleva la cámara. Esto es espectacular. No hay lag, además de todo eso. Han mejorado la interfaz de usuario. Es así. En el menú ya hay un par de cositas cambiadas. Un par de iconos ya los vamos a ir mostrando. Pero esto es genial. Dan ganas de jugar War Robo. La verdad. Y eso que yo soy el más crítico de todo el motherfucking Jodayn. Que me vengas y me hagas un cambio así, yo me vuelvo el Eke. Mirá. Mirá. No se me traba. Bueno, ¿para qué dije? No se me traba. Hizo que yo tengo internet malísimo. Imagínate alguien que tiene internet. Mirá. Y sale encima de unas balas. Es espectacular. Es espectacular. Pueden hacer un hit de eso, así que. Cada robot, por más que no lo digan. Sí señor, ahora camina más rápido. Tiene un desempeño diferente. Entonces vos podés sentir el juego a otro nivel de acción. Por así decirle. Me gusta que todavía están buggeadas mis Vortex. No pasa nada ahí. Mirá el titán. ¿Cómo quiere hacerla sucia? ¿Quiere hacerla sucia? Lo que sí, las distancias siguen... Oh, déjame. Cago con esto. Mirá, mirá. Me voy a levantar. Mirá, disparenme. No me importa. ¡Oh! ¡Está interlabel! Y el Howl One acá. Usando hasta la habilidad de Quantum Radar para dispararme. Y el Over. No, no, no. Estoy me loco. ¿Qué beneficia esto? Unos cambios de cámara espectacular. Pueden sacar buenas capturas para lo que ya les dije. Ya me han mandado un montón de fotos. Sale en 18thale. Hay piloto para el 19thale. Para los que no saben o no se pasaron. ¡Uy, escucha! Hay video en el canal. No se mienten. Pásense. Todavía no hice lo de las historias. Hay uno de impresionante. Los Illuminati y las cartas de Illuminati. Y los mates de predicción de Dan Tramp. Todo es invisible. Todo es invisible. El Howjung. Voy a ir con el Howjung que ya. Ahora te quiero ver. Hay bufeo y nerfeo para las escopetas. Ya lo vamos a estar analizando porque es como que te dicen está bueno pero está malo. Y está malo pero está bueno. Depende de cómo lo veas. Puede ser una ventaja y puede ser una desventaja. Y yo me estoy acercando a un tipo que me tira calamity. ¡No! Y cuanto más cerca estás de la calamity más te hace daño. No importa. Es el Raykeels. No. Esto es la verdad. Mirá, mirá. Mirá la bajada de cámara que te hacen. Los tipos. La verdad. Esta vez hicieron las cosas bien. Hicieron las cosas bien. El que le andaba con lag ya no le va a andar con lag. Si no me anda con lag a mí. Ya está. Claro. Ya. Mirá, mirá lo que es el Raykeel ahora. Lo que camina. Increíble. Así que podés volver a sacar. Bueno, los que usan Leo, que usaban Leo por el aguante, van a caminar más rápido. Los que usan Fury van a caminar más rápido. Ni te quiero decir el B-Momón. Que pinta como para hacer un Fury DJ evolucionado. Me está haciendo el boludeo este. Me está haciendo el boludeo. Lo tuve. ¡No! No empiecen con la bolude. ¿Cuántas veces dije bolude? Ven, yo tengo escopetita. Ya le voy a estar mostrando. Uy, qué mala puntería, Federica. Doble kill. A ver, voy a disparar la gusto. ¡Bueno! ¡Derrota! Bueno, acá estamos. Hay cambios de ícono. Fede, a ver, es que nos puedes iluminar un poco. Sí, señora. Acá en el apartado de... De clan... De clanes no. De... Sí, de clanes. ¿Clanes, eh? ¿Esta bota? ¿Escuadrón? ¿Clanes? ¿Qué mierda? Ahí está. ¿Ve? Mira. Ahí están todas las solicitudes, hijos de fruta. Pero el dibujito cambia, eh. Ahí. Han puesto como otros hombrecitos. Los boosts los tenés acá. Uy, voy a reducir el blizz. Vamos a ver. ¡Ah! El 19... El coso, el blizz. ¡Bueno! ¿Y no me salió la mejora? Oh, nunca me diga que me mejora. Bueno, tengo blizz nivel 9. Vamos a ver cómo está. Y tengo un monte de plete, eh. Como para subirlo. Hay un cambio en la interfaz. Ya voy a ir allá, a donde están las tareas. Mirá lo que es esto. Blizz nivel 9. ¿Qué capacidades tiene este muchacho? ¿Era el blizz o el 19th Dayle que estaba mejorando? Ya ni me acuerdo. ¿El blizz? ¿Era el blizz? ¿Estás seguro que era el blizz? Ya ni me acuerdo. Me cago en el mío. 36. No me alcanza para mejorar el blizz. Para mejorar el 19th Dayle. 36. Listo. No tengo ni para uno ni para otro. ¡Dale! Vamos a ir acá. Apertejate las tareas. Han cambiado la interfaz de los áreas. Un poquito los cosos. Bueno. Ahí está. Ahora las tenemos acomodadas verticalmente. No disponible, no disponible, no disponible. Yo no tengo un punto, un puto punto de esa moneda. ¿Qué tenemos aquí? Acá en los cofres. ¿Qué hay? Exactamente igual. Han puesto comprar llave, registro y compensa como más grande el botón. Porque es cierto. No ganan ningún premio. Porque estaba medio oculto. Decir dónde están las fichas. Bueno. Acá están. El depósito de... Han cambiado un poco. La verdad han cambiado. Está bueno. Es como que está más limpio. No me gusta el icono este de él. El tacho de basura. Es como que no tienen... Está pegado. Es como el modo de alto contraste de Windows. Pero bueno. Ya... Está. Está. Son todos los botones diferentes menos eso. ¿Qué botón diferente han cambiado? Mira. Si yo me meto el espectro. Si yo me meto el espectro. Han cambiado el botón de las pinturas. Ahora es un aerosol. ¿Ves? ¿Ves? El dibujito. ¿Cómo me di cuenta yo? Porque me fui acá a la Strider. A ponerlo de color rojo. Que es la pintura original. Pero... Como yo siempre uso el amarillo. Digo. Qué bueno que queda con el rojo. ¿Ves? Y ahora el dibujito. Sale con un aerosol. Está espectacular. Me gusta. No sé si los modelos tienen un poco más de... De definición. Boludo. Mira lo que es esto. Ya parece un juego decente. Volvemos para atrás. ¿Qué más? ¿A dónde no me metí? En los premios están ahí. La tienda está igual. En el taller no me metí. Porque no estoy haciendo un joraca. Toca taller. Los sonidos están iguales. El Facebook no me entra. Conversión y cosas. Está todo igual. Creo que es el mismo menú. Listo. ¿Qué pasó? Cambiaron la economía también. Ya lo vamos a estar leyendo. Todo lo que tenía antes. Se pasó a la nueva economía. Así que puede ser bueno y puede ser malo. En operación Federico. ¿Por dónde vas? ¿Estoy en? Vale. Bárbaro. Nivel 35 como para llegar a 36. Ahora nos vamos a leer las noticias. Bueno. Ya estamos acá. Rapidísimo. WebRabbit update not. Bueno. Ya lo traduciendo segundos. Es cortito esto. El evento Icarus Cyber Show. Yo no sé qué van a pasar con las pinturas de regalo de los antiguos eventos. Que quedaran bloqueados forever and never o las desbloquearan. Icarus Cyber Show. Hay cajones especiales. Completa las tareas diarias. Obtén ficha. Abra cajas especiales con valiosas recompensas. Puede ganar una nueva arma. Un piloto legendario para Nighting Detail. Y nuevos paint job. Blue jobs. Nuevo piloto legendaria. Virginia Walker. Verdon viriginia de la mina. Nuevo trabajo de pintura. Shaffir B. Momon. Graphic para Phantom. Y una nueva escaramuza o arena cada fin de semana. Ojo. Hay una escaramuza que todavía no lo probé. Esta es la piloto. Y ahí están los cofres. Y el arma nueva. Atomy Sager. Que yo le traje en un test server. Que es un arma básicamente como la Magnum. Que vos disparas. Pero disparas 700 mil balas de colores. Azul. Creo. Si no es que la han cambiado. Tenía el sonido de la... No sé. De la otra arma de mierda que uso yo. En la Strader. Y ahora le han puesto un sonidito. ¿Qué pasa? Nueva arma. Ranura media. Tipo de daño. No dice. Rango de energía. Está para la mierda. 500 metros. Pero. Tiene munición ilimitada. O sea. Puedes disparar. Se le pone el aspecto. Se le pone. Es un arma para el Lich. Esto. Es un arma para el Lich. Ametralladora energética con munición ilimitada. O sea. Esta traspasa los escudos. Y dispara forever and ever. Oh my fucking chain. La alta precisión. Lo hace efectivo a medio alcance. O sea. Te pega todas las balas. Pero la pistola se sobrecalienta. Y se vuelve menos precisa. Después de Rafa. O dispara. Y ya el disparo se empieza. Dispara para cualquier. O sea. No le pega. Se te difuma el disparo. No va hacia un objetivo. El te server una cosa. La vida real es otra. iOS y Android juegan juntos. Así vamos a jugar con iOS. Los iOS con Android. Los Android con iOS. Bueno. Dice que primero van a unificar el emparejamiento del asiento del iOS y el iOS y el Android. Y después van a meter a Amazon. Yo no sabía que se jugaba a Amazon. No lo entiendo. Todavía me estaba esperando por mucho tiempo hasta ahora que son los primeros pasos para apoyar con precios. Mejora el emparejamiento. Dado que todos los jugadores de plataformas móviles están unificados en un solo grupo de emparejamiento. Encontrar jugadores con clasificaciones de ligas similares deberías hacer más precios. O sea, no deberías juntarte con alguien campeón si vos sos oro. Habría que verlos. Menos tiempo para encontrar una batalla. Ahora el doble de usuarios están en línea y se reducen los tiempos de espera tanto en las colas de baja prioridad como en colas regulares. Hay veces que estás un minuto y pico, pero no sé si es el internet, no sé si es la cola, si es el culo, los horarios también en los que jugas. Pero bueno. Y si no pongan boost, no nos vamos a dar cuenta. Todavía no es posible transferir el progreso entre iOS y Android. Y la interacción social, clanes, escuadrón, todavía está limitada en su plataforma. Pero planeamos implementar estas funciones también en el futuro. ¿Qué significa esto, Fede? Quiere decir que si vos te compras un Android, siendo iOS o sos iOS, y te compras un celular Android y te instalas Warrobot y querés instalarte Warrobot, bueno, ya lo dije, instalar Warrobot y abrir tu cuenta, no. No parece. Podés jugar con otros rivales de diferentes plataformas, pero no podés traspasar tu progreso a un dispositivo de cosas. ¿Se entiende? Bueno, después lo van a hacer. Así que no te pongas loca. Antigua economía deshabilita. De esto yo le hablé. Antes, búsquelo. Creo que está en un video que es el del Raid. ¡Ay! El Raid en culiao adelante. Y hablé de las economías que tenían. Los tipos tenían dos. Una después del 2018 y otra de antes. Bueno, si te uniste a Warrobot, después del 5 de julio del 2018, este cambio no te afectará. Listo, pero los que somos más viejos, teníamos diferentes cambios en mejoras, en pinturas, en robots, en compras. Ahora lo pasaron todo. Puede beneficiar o puede ser malo, porque tal vez cosas viejas, ahora salen más caras y cosas más baratas salen más... Bueno, ya me entendieron, culé. Vamos rápido, que quiero jugar. A partir del 5.8, la economía anterior ya no está allí. Los artículos antiguos obtenidos antes del 15 de julio de 1288 tienen los mismos costos. O sea, todo para todos igual y listo la bosta. Se sacaron, se lavaron las manos. Nuevo sistema de pago. Todavía no está habilitado. Dice que vas a ganar puntos de honor. Estaban trabajando en un sistema de pago de plata, o sea que te van a dar plata, como nos daban antes. Por donde cada punto de honor que ganes en batalla te ofrece una cantidad fija de plata. Básicamente no van a dar plata por ganar los puntos de honor, que los ganamos por los puntos de... Bueno, te van a dar un poquito más de plata aparentemente. Así que hay que estar atento y que hizo. Cambio de saldo. Todas las estadísticas son para el nivel de 12 MK1. Esto es lo importante. Prestar atención acá. Mierda, ¿cuánto vamos a vivir? La puta madre. Al crear escopetas, Welking World Rabbit, nos inspiremos en escopetas semiautomáticas reales como Mossberg 930, que no sé cuál es, pero googlela. La cosa que está hablando de la escopeta, la google, la estorme, la halo, la actual... Lo que hace que la escopeta se destaquen, te estoy diciendo que, te están explicando que tiene mayor eficiencia a corta distancia, te pegan un tiro, te rompen, se descarga rápido, pum, 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 y la capacidad de interrumpirla, la recarga en cualquier momento. O sea que vos podés estar recargando y disparás. Esas son las habilidades o las características que tienen la escopeta. ¿Qué han hecho, muchachos? Han cambiado todo. Dice, nuestras escopetas correspondían parcialmente a este modelo, de esta forma, pero también tenían algunas diferencias. Hemos decidido ajustar esto en la nueva actualización y acercar las escopetas a la idea original. ¿Qué idea original? Esas capacidades. ¿Qué le han hecho a las escopetas? Mamita, el que usa Storm, el que usa Thunder, le puede gustar como que no. Atención, dice, la efectividad de las escopetas en combate cuerpo a cuerpo ha aumentado. O sea, si vos tenés a alguien con una escopeta al frente tuyo, huye, huye. Y más si es el mercado. Pero, se han reducido las distancias superiores a los 300 metros. Eso es un herfeo absoluto. Porque vos tenías una distancia de 500 metros. Por más que no le hacías tanto daño, le podías pegar. Podías robar una kill a 500 metros. Se han reducido a distancias superiores a los 500 metros. El daño por disparo ha aumentado. O sea, vas a pegar más. Y la velocidad de disparo aumenta. O sea, vas a pegar más. Vas a pegar encima más rápido. Pero la velocidad de recarga disminuye. O sea, vas a hacer boom, 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 boom. Y tardas un poquitito más. Cuando hablamos de subir y disminuir, estamos hablando de centésimas de segundo. Que no te das cuenta. Pero en la batalla, un disparo que llega antes puede matarte a vos que el otro. Igual acá no me quedó claro esto. Se ha reducido a distancias superiores a los 300 metros. Si estás reduciendo, ¿cómo aumenta? Bueno. Cálculo yo que o pegas a más de 500 o o pegas a menos a 300. No pueden bajar la 300. Bueno, después los comentarios van a decir, Fede, dijiste cualquier cosa. Listo, yo los leo. Ráfagas. ¿Cuál es? Bueno, el interior. ¿Cuál es Rafa, boludo? Me cago en la coche. Bueno. Le han bajado a 3 segundos. Recarga. Tarda casi 2 y le aumenta. La Storm. Ah, la rafagé la cosa, boludo. ¿Cuál es? ¿Qué copitas hay? Bueno, ustedes después en los comentarios saben. Yo solamente le leo. Munición de Storm. Pegaba 8 tiros. Ahora pega 5. El intervalo era 0,7. Y ahora va a ser 5 centésimes segundos. Te vas a dar cuenta. Recarga encima hasta 2 segundos para recargar. Y te meten. Pegaba 10.680 y ahora pega 11.280. Pega más fuerte. Por disparo, ¿eh? Boom. La Thunder. De disparo le aumentaron el daño a la Thunder. Así que empiecen a usar Thunder que pega más fuerte. La Halo va a disparar más rápido. Va a tardar un poquito más en cargar. Y el disparo va a ser más pijudo. La Corona va a tardar un segundo más. Mierda, ¿eh? Y va a pegar bastante más fuerte. Bien. Intervalo de la Glory. Tarda un poquito más en cargar. Dos segundos ya. Pero son 4 centésimas. Y el daño por disparo va a ser bastante más pijudo. O sea que la que le han aumentado todo bien choto sin ninguna baja es la Thunder. La Thunder no tiene problema de distancia. De nada. Bueno, distancia ya veremos. De intervalo de carga. Si la Thunder pega más fuerte. Así que buff para la Thunder. Y buff para todas las escópetas. Listo. Tu habilidad de corrección. Dice que se solucionó un problema con el traga modelo del Night in June Dale. Un problema en la descripción del Night in June Dale. Unas mejoras de interfaz de usuario que ya las acabamos de ver que están muy buenas. Se solucionó el problema raro donde el robot seguía disparando después de ser destruido. Y que el efecto anti-control ahora muestra a Cerberus como se esperaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.